Un niño de tres años se ahoga la tarde de este jueves tras caer a un hoyo lleno de agua ubicado a pocos metros de su casa en la comunidad El Hormiguero, en el municipio de Ciuna, en la costa Caribe Norte. La tarde de este jueves, una tragedia enlutó a una madre con el fallecimiento de su hijo de tan solo tres años de edad, quien se ahogó tras caer accidentalmente en un hoyo lleno de agua, producto de las fuertes lluvias que se han registrado en el Caribe del país y que además han dejado el desbordamiento de ríos y varias casas inundadas. Según información de medios locales, Carolina Martínez, madre del menor, indicó que al percatarse que su hijo no estaba en el inmueble, de inmediato pidió ayuda para buscarlo, pero minutos después fue encontrado ya sin vida. El lamentable hecho ocurrió a pocos metros de la vivienda en la que habitaba el menor, de iniciales OBJM, propiamente en la comunidad El Hormiguero, del municipio de Ciuna, en la costa Caribe Norte. Yarixacalero.